¡Hey! Muy buenas YouTube, aquí Shoki comentando y hoy os traigo como os prometí ayer la guía de los snipers, una guía completa hablando sobre ellos, sobre todo sus estadísticas, vamos, y dando consejos sobre cómo funcionan o cómo llevarlos mejor. Y bueno, pues antes de nada, si os perdisteis el primer episodio que fue la guía de sus fusiles, la verdad es que con bastantes sorpresas y súper útil, aunque un poco larga, ya que son muchas armas y comprobarlas con todo, pues, se hace pesado, ¿no? Pero bueno, os aconsejo verla porque es muy interesante, la tenéis también en una anotación, una descripción, como queráis. Y bueno, pues aquí tenéis la tabla, ¿vale? Esta es la tabla que vamos a utilizar para apuntar todos los datos que vayamos obteniendo de las armas, veis cómo disponemos de las siglas, bueno, está con siglas, ¿vale? CA significa cargador, RR carga, AP el tiempo de apuntado, LE el tiempo que tarda en levantar el arma después de sprintar, RT es la cadencia, ¿vale? del arma. Y bueno, pues luego tenemos de cuántas balas mata el francotirador, esto es un arma diferente, es un arma especial, mata según la parte del cuerpo que le demos. Se distinguen entre piernas, cadera o cintura, pecho, brazos y cabeza, ¿vale? Así que bueno, tenéis que tener en cuenta que también influye, aunque no mucho, tan solo en dos armas, el uso de silenciador, no con la distancia, sino también, depende de la zona que le deis. Así que lo más importante con el francotirador no es a qué distancia estéis, es, sinceramente, darle donde le tenéis que dar y tampoco afecta el tema de las encamisadas, ¿vale? Solo afecta el tema de que sería atravesar superficies, ¿no? Así que bueno, dejamos eso a un lado y vamos a empezar con el primer francotirador, con el SVU. Como estáis viendo, el primer tiro en la rodilla no ha matado, en la cintura tampoco, en el pecho tampoco le va a matar, en el brazo tampoco y en la cabeza tampoco. Y como veréis, una sorpresa muy, muy desagradable que me he llevado yo, es lo que vais a ver ahora, es que no mata de un tiro con silenciador en la cabeza, ¿vale? Así que bueno, francotirador que no es para nada recomendable llevarlo con silenciador. En mi opinión está muy bien llevarlo con ACOG, porque es como si fuera un fusil, le quitas un poquito de zoom. Y bueno, pues como estáis viendo, el tamaño del cargador es bastante grande, con cargadores ampliados tiene 17. Y bueno, recarga también bastante rápido, es el más lento apuntando junto con el DSR, con el XPR, aunque bueno, ese tiempo de apuntado está mal, en realidad es 0,42, ¿vale? Para que lo sepáis, luego tarda en levantarlo pues lento, ¿no? Porque es un francotirador evidentemente. Esa es la cadencia que tiene, 360 balas por minuto y luego como estáis viendo, mata como os he dicho, hemos apuntado de dos balas en cualquier parte del cuerpo, con silenciador y sin silenciador, tan solo en la cabeza, ¿vale? Así que pasamos al DSR 50, un francotirador que siempre os va a matar de un tiro, como estáis viendo, a no ser que le deis en la pierna, ¿vale? Va a matar siempre, incluido con silenciador, en cualquier parte del cuerpo que no sean las piernas, ¿vale? Recordemos, cintura, pulmón, ¿vale? No es lo mismo creo que pecho que pulmón, yo por si acaso lo doy en el pulmón, pero bueno, yo lo estoy dando en el pulmón, ¿vale? Luego brazos o mano y la cabeza, o sea que es un francotirador muy bueno. Yo para sacarlo clips lo recomiendo llevar con cargadores ampliados, si no, no es necesario porque bueno, tiene 5 tiros como veis en el cargador. Y lo recomiendo con la CPU balística, igual que todos los snipers, y con encamisadas para atravesar superficies, no para el daño, recordemos. Así que ahí tenéis los tiempos y los datos de esta arma. Es recargando, creo que la más lenta junto con el XPR, tenemos un tiempo de apuntado igual que el DSVU, la levanta bastante más lento, es un defecto que tiene este francotirador, en plan si quiere rushear con él. Y bueno, pues hemos visto ya el tema de que es un francotirador de cerrojo, al igual que el balista que lo estáis viendo ahora, tiene una cadencia de 50 balas por minuto, ¿vale? Esos son los datos de cerrojo. Entonces bueno, el balista es exactamente igual que el XPR, salvo con silenciador. Este francotirador tampoco, al igual que el DSR, le afecta el uso de silenciador. Este francotirador mata de una bala en pecho, brazo y cabeza, en la cadera y en las piernas no mata de una bala, mata de dos, y con silenciador, como os digo, igualmente. Así que al igual que el DSR, esta vez no hace falta cargadores ampliados, por lo que recomiendo es ponerlo con CPU balística y con cargadores, no, sino con las balas encamisadas para superficies. Y bueno, como estáis viendo, es el más lento, perdón, el más rápido apuntando, aunque también es muy rápido con la recarga, el levantarlo tarda algo menos que el DSR, por lo que está algo mejor, la cadencia es la misma. Y bueno, ya os he comentado el tema de los tiros, que realmente, pues, es bastante bueno, lo que pasa que muchas veces te puede engañar el tema de los hitmarker, ¿no? Normalmente te saldrá hitmarker si no le das en el pecho de ahí para arriba. Así que bueno, como os iba diciendo, el XPR es exactamente igual que el balista, mata de un tiro en el pecho, brazos y cabeza, por lo que, bueno, es exactamente igual. Y al ser semiautomático, pues, es algo mejor quizás, aunque es mucho más lento apuntando que el balista, recargando, y bueno, tiene algo más de bala, eso sí que es verdad. Y yo la recomiendo con la CPU, al igual que el balista y con las encamisadas, ¿vale? La cosa que este francotirado sí que le afecta el silenciador, como os he dicho, y es que en las manos ya no mata de un tiro. Cosa que hace bastante... es bastante putada, ya que muchas veces en vez de darle en el pecho le vais a dar en un brazo o lo que sea, porque lleva el arma pegada al pecho y no le vais a matar. Así que bueno, es un poco recomendable poner el silenciador a este francotirador. Al deserrer y al balista da un poco igual, pero bueno, ahí tenéis los datos. Como os he dicho, cargador sin más, bastante bueno. La recarga es muy lenta, el apuntado también es lento. Y la cadencia, pues, es un poco inferior al SBU, pero está bastante bien también, ¿no? Y ahí tenéis, pues, lo que os he dicho, el tema de los tiros, etcétera. Así que bueno, ahora vamos a pasar con el tema de los retrocesos, ¿vale? He grabado el retroceso de las armas, aunque bueno, en este caso al ser snipers no es quizás tan importante como puede ser con sus fusiles y tal, ¿no? Ya que normalmente tú con un sniper no vas a disparar, en teoría, apuntando todo el rato, ¿no? Así que pones la mirilla y haces quick scope o drag scope o lo que sea. Así que ya estáis viendo, el SBU no tiene un retroceso, es nulo, o sea, va todas las balas al mismo sitio. El DSR, pues bueno, con la mirilla que se mueve para los lados, pues se va a ir moviendo un poco la bala. Y el balista más o menos igual, ¿no? Entonces el XPR, como veréis, es el que más retroceso tiene. Y bueno, lo que yo ya consigo con el XPR es no que no disparéis haciendo metrallitas, es decir, que disparéis, a no ser que esté muy cerca, si no, sí. Pero que disparéis de poco en poco, porque fijaos cómo se levanta. Y aquí una pequeña demostración, porque hay gente que está muy equivocada de cómo se hace un quick scope, ¿vale? Tenéis que esperar a que la mirilla se meta, ¿vale? No tenéis que hacer lo que vais a ver ahora. Si hacéis esto, la bala no va a ir recta. Tenéis que esperar a lo que voy a hacer ahora mismo, que es como he hecho al principio. Esperar a que se vea una gotita la mirilla, ¿vale? Una gotita, y ya podéis disparar, y es cuando la bala va a ir recta y tenéis la certeza de que vais a darle, ¿no? Por eso es poco recomendable ponerse el balista, por ejemplo, con la mirilla de hierro, ya que no vas a saber exactamente cuándo tienes que disparar bien para que se haga el quick scope bien, ¿no? Entonces, bueno, aquí estáis viendo un drag scope, como estáis comprobando con la accesibilidad al nube que tengo yo, es bastante baja. No sale muy bien, por lo que, bueno, para que lo veáis me cambia la descabellada. El drag scope es disparar mientras mueves la cámara hacia el enemigo. Al principio, pues bueno, se me va un poco la sensibilidad porque nunca la uso y se va bastante, ¿no? El cambio es bastante importante. Pero bueno, al final, pues como estáis viendo, ya me acostumbro un poquito y consiste en eso, ¿no? Disparar a la vez que giras. Normalmente es el disparo más utilizado, ya que normalmente nunca le vas a apuntar como si fuera un quick, es decir, sin mover la mirilla, encajarle entre las aspas en el medio y darle. Así que bueno, este es el disparo más utilizado. Y aquí tenéis finalmente de nuevo la tabla de armas por si queréis comprobar algún dato, si os interesa ver alguna cosa. Si tenéis cualquier pregunta sobre los snipers, dejádmelo en los comentarios, como siempre, ¿vale? Y espero que, bueno, que os haya gustado esta guía de snipers. Sabéis que, bueno, pues esto tiene su esfuerzo y cuesta. El tema de hacer la tabla, el tema de hacer las privadas para comprobar los tiros. Aunque en este caso son cuatro armas y no es tan laborioso como los otros tipos de armas. Así que bueno, en breves os traeré también la de fusiles de asalto. Y sin más, chavales, despedidme. Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre. Si os ha gustado, ya sabéis, dejar un me gusta, favoritos y suscribiros a la otra. Adiós.